Se me cayó de la cama. Episodio 7. Mi deseo es que puedas conocer a un Dios bueno, a un Dios soberano. Estábamos preparándonos para ir al último servicio del año, una noche profética en casa de Dios. Y yo estaba cuidando a José Juan. Él tenía que dar la pacha o el biberón para poderlo dormir y ya poder salir al servicio. Y entonces José Juan apenas estaba aprendiendo a dar la vuelta. Se nos había dado la vuelta una o dos veces en la cama. Yo dejo a José Juan. No voy a decir en el centro de la cama, pero sí al centro, al ladito. Tampoco lo voy a dejar en la orilla. Andaba jugando con un juguete que tiene como unos alambritos. Ese juguete estaba en el suelo, al lado de la cama. Y entonces me voy a la cocina a prepararle el biberón. Cuando le estoy preparando el biberón, seis onzas de agua, no tan fría, tres scoops de, ¿cómo se llama? De fórmula. Y estoy meneando eso cuando escucho que José Juan se queja. Y yo desde la cocina le grito, ya mi amor, ya voy. Te estoy haciendo tu comida. Según yo, sus quejas eran de hambre. Estoy preparándole el biberón cuando escucho y ya sabíamos que había pasado. Dejo el biberón a un lado, salgo corriendo. Y cuando entro al cuarto, José Juan está boca abajo, viendo hacia la cama. Yo lo estoy viendo a él. Él está de espaldas hacia mi persona. Todavía no ha llorado. Estoy a punto de cargarlo. Él no me ha visto y empiezan esos alaridos. Empiezo a sudar en frío. Literal, mi nariz llena de sudor. Mi frente llena de sudor. O sea, siento muy caliente. Me quito la camisa porque no estoy aguantando ese sudor de culpabilidad. Porque José Juan se me cayó. 31 de diciembre. No se me va a olvidar esa fecha. Estábamos a punto de irnos para la iglesia, para el servicio de fin de año. Y creamos que yo me iba a desentender del bebé para poderme arreglar. Y Juan dijo, iba a ver de darle su pachita, de cambiarlo y de ver que se durmiera. Entonces, me entré al baño. Empecé a ver qué me iba a poner. Juan dijo, si me dijo, porfa, necesito que salgas rápido. Y yo estaba viendo qué ponerme cuando yo sí escuché al fondo que José Juan se estaba quejando. Y que Juan Diego gritaba algo. Y no sé qué decía porque de verdad no escuchaba tanto. Pero sí escuchaba unas quejas de José Juan. Pero pues no le puse mayor importancia. Mucho menos me imaginé que eran sus quejas de que ya se iba a caer. Cuando en eso estoy en el closet y solo escucho, pa, así súper fuerte. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Yo salí literalmente. Solo tenía apenas puesto lo de abajo. Tenía nada arriba. Solo salgo. La puerta estaba medio abierta. Y José Juan, perdón. Juan Diego ya lo tenía cargado así. Y José Juan lloraba, estaba su carita roja como cuando le ponen una vacuna. Que ese llanto es súper real. Y yo no sabía ni qué hacer. Mi corazón estaba así latiendo súper rápido. Y le dije, dámelo, voy a tratar de calmarlo. Le voy a dar de mamar. Y yo, mi amor, toma, acá está. Y trataba de que se calmara. Y nada, y nada. Su boquita seguía así bien abierta llorando. Hasta que por fin se logró calmar. Y llamé al doctor. En ese momento. Ya ni me recuerdo cómo fue el orden. Solo, fijo, yo no lo tenía cargado. Juan Diego lo tiene ahí hasta calmado. Y solo llamé al doctor. Y yo, doctor. En ese momento no puedes pensar. No te da la lógica de empezar a revisarle si está bien todo. Y solo lo llamé y le dije, doctor. Perdón que te ama ahorita. José Juan se acaba de caer. No sé qué hacer. Y me dijo, bueno, tranquila. Ya se calmó. Sí, ya se calmó. Empezar a revisar que, primero que nada, no lo dejes dormir. Me dijo, no lo veas dejar a dormir. Y justo coincidía con que él se iba a dormir. Entonces, y tenía hambre encima de todo. Entonces, me dijo, solo empezarle a revisar. Me estoy haciendo así porque me lo imagino. Pero me dijo, solo empezar a revisarle sus partecitas, moverlo de un lado a otro, tocarle su cabeza, tocarle todo. Y si hay algún llanto en alguna parte donde tú apaches o donde tú movas, me llamas inmediatamente. Y yo, muy bien. Entonces, empecé con bastante cuidado a moverle su cuerpecito, a tocarlo. Le dije eso a Juan Diego. Juan Diego estaba con una cara de aflicción. Y le decía, Chini, ¿estás bien? Tranquilo, mi amor, tranquilo. Al final, lo terminamos de revisar. Y finalmente, y gracias a Dios, José Juan no tenía nada. Solo había sido el susto. No tenemos ni idea de cómo cayó. Parece ser que cayó como que del otro lado. No sé cómo hacía en la cama. Pero gracias a Dios, solo fue un susto y pasó. Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, no hubiera un camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después, le hallaron el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, descuidé a José Juan por no más de dos minutos y recibió un golpe muy fuerte. Ahora, Dios como Padre Celestial tiene algo que nosotros no tenemos y es esa omnipresencia. Dios no nos puede descuidar, Dios no puede voltear a ver a un lado y decir, no sé qué acaba de pasar con alguno de mis hijos. Pero muchas veces nosotros hemos recibido golpes. José Juan recibió un golpe muy fuerte y costó que se calmara. ¿Y cuántas veces nosotros nos identificamos con los golpes que hemos recibido en la vida y pensamos que ha sido descuido de parte de Dios? Tal vez tú no estás llorando porque tu frente cayó en un juguete primero y de ahí en el suelo. Tal vez tú no sientes ese dolor que no te puedes calmar porque tu papá te descuidó un segundo, pero tú dices, Dios, si tú eres bueno, si tú eres mi Padre Celestial, ¿por qué sí recibí este golpe? ¿Por qué cuando era pequeño abusaron verbalmente o físicamente de mí? ¿Por qué la persona en mi negocio me estafó y recibí este golpe? Si tú fueras Padre Celestial y estuvieras teniendo cuidado de nosotros, ninguna de estas cosas pasaría. Es diferente comparar mi paternidad terrenal con la paternidad de Dios. Y Dios siendo bueno, Dios siendo omnipresente, es imposible para Él no tener cuidado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos suceden cosas malas? ¿Por qué vienen golpes a nuestra vida? Ahora, está muy difícil explicarlo en un podcast de menos de 20 minutos, pero si te lo puedo resumir, es Dios nos dio la capacidad de elegir. Si Dios no nos hubiera dado la capacidad de elegir, fuera imposible para nosotros amar. Si nosotros no pudiéramos amar, entonces Dios no podría ser Dios porque no lo podemos escoger a Él, no podríamos amar a las demás personas porque no estaría en nuestra elección, sino que estaría predeterminado por algo, algo carecería en nosotros que es el amor. El problema es que cuando Dios nos dio la capacidad de escoger, nosotros también podemos escoger cosas malas y es ahí donde tal vez un novio te fue infiel, es ahí donde tal vez alguien que te debía dinero no te pagó, es ahí donde vienen estos golpes, estos golpes en la vida. Y entonces tú dices, Señor, ¿por qué has permitido eso? Jesús en esta historia, cuando estaba perdido en el templo, pasó algo y es, por tres días Jesús se solucionó. Solo date cuenta, Jesús para pasar tres días en un lugar, tuvo que solucionar dónde dormir, tuvo que solucionar dónde comer, déjame pensar un poquito más, tuvo que solucionar cómo transportarse, y las distancias, me imagino que no eran tan largas, pero ya había solucionado por lo menos las necesidades básicas. Muchas veces nosotros necesitamos de un Padre porque nos resuelven esas necesidades. Mi Padre me resuelve dónde comer, dónde dormir, ese cuidado, esa protección. Jesús, siendo el Hijo de Dios, a sus 12 años ya había resuelto eso, pero aún así decide regresar con sus padres y ser sujeto a sus padres. De los 12 a los 30, solo podemos asumir qué pasó en ese tiempo, no podemos decir con certeza qué pasó. Al menos una cosa, regresó a ser Hijo y se sujetó a padres imperfectos. Jesús, siendo perfecto, se sujetó a padres imperfectos. Jesús, siendo todopoderoso, se sujetó a padres terrenales. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces no entendemos lo bueno que es Dios. Muchas veces no aceptamos esos golpes o sus respuestas. Hay veces que su respuesta es no, o ahorita no. Hay veces que no entendemos y nuestra falta de comprensión la llevamos a una frase como ¿Por qué permitiste esto, Dios? Pero a pesar de que no tengamos la respuesta que nos haya gustado, a pesar de que hayamos vivido golpes muy fuertes en nuestra vida, quiero que confíes que Dios es Dios bueno. Tu historia la puede convertir en algo muy bueno. Dios tiene la capacidad de darte a su Hijo ese amor que puede hacer que perdones, ese amor que puede hacer que restaures, ese amor que puede completar el proceso que ha iniciado. Déjame decirte algo. No conozco la historia de todos los que pueden estar escuchando este podcast, pero sí conozco algo y es que Dios es bueno. Aunque no entiendas lo que estás viviendo ahorita, el plan de Dios no es una fotografía, el plan de Dios es una película y Dios va a utilizar lo que estás viviendo para algo bueno. David decía, harás sacar mis pies del lodo cenagoso y los pondrás sobre peña firme. Tal vez no te guste el lodo que estás viviendo, pero tienes un Dios que te va a poner sobre peña firme. Confía en Dios, confía en Dios, papá. No lo podemos entender, pero decidimos confiar. Jesús decidió confiar en padres terrenales. Nosotros podemos confiar en un Dios que es amor. Déjame terminar este episodio orando por tu vida y declarando que lo mejor está por venir. No es lo que estás viviendo. La respuesta o el golpe que viviste es el Dios que tienes. Padre, muchas gracias. Gracias por estos siete episodios. Gracias porque tú eres un Dios que se muestra como papá. Señor, no entendemos muchas veces lo que estamos viviendo. No entendemos muchas veces los golpes que vivimos, pero sí entendemos algo, que tú eres nuestro Padre y que eres bueno. Hoy decidimos confiar en tu bondad. Muchas gracias, Dios. Amén.